¿Qué tal mi gente de No Riesgo? En el día de hoy, Sandy, vamos a estar hablando del perfil de riesgo de un atleta de alto rendimiento. Y esta es una atleta que realmente no necesita presentación porque es una pieza clave y fundamental de la Reina del Caribe. Ella ha jugado en ligas como Puerto Rico, Japón, Corea, Turquía, Rusia, campeonatos Norseca. Esta atleta ha estado en los mayores escenarios del voleibol a nivel mundial. Y como te comentaba, Sandy, no necesita presentación y hablamos nada más y nada menos que de Betania de la Cruz. ¿Cómo estás? Hola, hola. Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por esa bienvenida. Sí, sí, te agradezco mucho que vinieras a participar con nosotros. Y nada, queremos hablar de ese perfil de riesgo, de esos atletas como tú que han firmado grandes contratos, que tienen riesgos financieros, riesgos legales, riesgos reputacionales, riesgo de imagen, entre otros. La primera pregunta que quisiera hacerte en el día de hoy, yo sé que muchas personas se te acercan para el tema de inversión y demás. Vemos casos recientes de personas que han perdido parte de su patrimonio. Y ese dinero que te ha costado tanto sacrificio, pues tú adquirirlo. ¿Has tenido personas que te han dicho, mira, para invertir aquí, en el sector inmobiliario, aquí y allá? Bueno, lo primero es que no solo para grandes contratos hay riesgos, sino en todos. Por ello, los agentes que se encargan de, que son los mediadores entre las atletas y los equipos, pues se encargan de preparar un contrato ya con todo lo que uno, por ejemplo, pide, o se puede decir que es básico lo que pide un jugador de voleibol, vamos a decirlo así. Sí, pero sí, se me han acercado personas haciéndome negocios, pero gracias a Dios yo también tengo como que un ojo, como que para... Un ojo clínico. Sí, como que la gente me ofrece, pero yo rápidamente puedo decir que no. Sí, porque no solamente es el monto, el dinero, hay otros privilegios, otros beneficios que debe ofrecer un equipo para poder contratar a un jugador de alto nivel, en el caso tuyo. Sí, sí, pero como tú dices, por ejemplo, yo obviamente he jugado voleibol a un nivel alto, y pues los equipos que se acercan a mí son equipos serios, porque saben que no están contratando tampoco... Son ligas de renombre también. Exacto, tampoco un jugador cualquiera, un jugador, vamos a decir, que está iniciando, sino una jugadora, por ejemplo, como yo, que ya tiene experiencia en eso. En las cláusulas que tú, cuando revisas el contrato, porque este programa o este contenido es de temas de seguros y legal, ¿siempre revisas, siempre exiges seguros cuando estás, por ejemplo, en Rusia y en países como esos? Bueno, no hay que exigirlo, porque es algo, como te digo, básico. Va dentro de un seguro de, por ejemplo, si uno se lesiona, el equipo debe pagar el monto total del contrato. Eso ya se decide, pero normalmente si uno se lesiona, dependiendo las condiciones, ya sea, por ejemplo, en el juego, pues el equipo debe pagar todo el contrato. En el caso, y perdonen que quizás los voy a desviar un poquito del tema de la imagen como marca. Sí, no, lo decimos al principio, hay riesgo de la reputación. Exacto, como marca deportiva que ella representa. Tú sabes que se da mucho con el tema de las redes sociales, en la posmodernidad, que cuando una persona se vuelve popular o famosa, para decirlo así, en el caso de los deportistas, se vuelven famosos automáticamente, inmediatamente participan en un torneo. Y le va bien. Y le va bien, exactamente. Adquieren una fama inmediatamente. Se da mucho que muchas estafas a través de las redes sociales, suplantación de identidad, que muchas personas se hacen pasar por figuras para estafar. Obviamente, ahora ya con las verificaciones de figuras en las redes sociales, también es un mecanismo para una persona no dejarse estafar. Mitigar ese riesgo. Mitigar ese riesgo. De hecho, la tuya está verificada. Sí, sí, mi igualdad está verificada. Por ejemplo, yo no he pasado, gracias a Dios, por esas cosas. Una sola vez, me encontré con una señora que me dijo, me estaba hablando de que ella había llevado a su hija a la academia mía de voleibol, y yo le dije, yo no tengo academia de voleibol. Y me dice, sí, yo he hablado. Y me dijeron que era tuya. Y le dije, pero no, no es mía. O sea, yo no tengo academia de voleibol. Yo apenas ahora estoy como jugadora y no tengo eso. Y ella aseguraba, o sea, alguien se hizo pasar que tenía una academia de voleibol y que yo era la dueña de ello. Y me sorprendió totalmente. Cuando investigué, efectivamente, era una persona que yo conocía. Y no lo volví a ver más. Pero sí, una persona que yo conocía hizo eso. Obviamente, no pudo haber sido con un fin bueno, porque eran niñas. Y qué te puedo decir. Si tú quieres hacer algo así, tú te acercas a mí. Como han habido personas que se han acercado a mí, me han dicho que sí me interesa, por ejemplo, poner una escuela de voleibol con ellos para que, por ejemplo, los ayude, porque son también de bajos recursos y eso. Que no está mal, pero en esta etapa de tu carrera todavía creo que no es el momento, porque tú eres una jugadora activa todavía. Tampoco es mi pasión, como te explico. Por ejemplo, yo sí ayudo lo que son escuelas de voleibol con utilería. He hecho algunas visitas y doy, por ejemplo, una charla pequeña, una que otra clínica, pero no es algo que me apasiona realmente enseñar, al menos todavía. No todos los atletas a veces de, bueno, alto rendimiento, pero no todas las estrellas o figuras de renombre en el deporte a veces tienen esa capacidad. Exacto. Y no es simplemente que no quiero, es como que lo he intentado. Lo he intentado, pero como que digo, no es lo mío. Y en el caso de la privacidad, ¿cómo la manejas? Porque también un atleta famoso evidentemente tiene el riesgo de la no privacidad. Veo que es un análisis ya particular, una opinión. Veo que te manejas muy bien en las redes sociales, en tu Instagram. O sea, todo lo que promueve son cosas de trabajo, no muchas cosas personales, aunque de vez en cuando, obviamente, uno... Sí, bueno, en mi Instagram hay de todo. ¿Cómo manejas tu privacidad en sentido general? En mi Instagram hay de todo, realmente. Lo que tú ves en mi Instagram es lo que yo soy. Yo estoy con mi hijo, voy a la piscina, me pongo mi traje de baño normal, hago mis ejercicios. O sea, tú vas a ver ahí de todo. Hago sesiones de fotos. Todo lo que me gusta, pues tú puedes ver un poco en mi Instagram. Obviamente, tú vas a ver lo que yo quiero que tú veas. Exactamente. Y, por ejemplo, de una mejor forma, porque también, por ejemplo, yo puedo ir a una discoteca, puedo poner una foto en la discoteca, pero no es que voy a poner todo lo que yo hago, porque realmente no hay necesidad. Aparte, estoy viviendo un momento que no hay necesidad de estar... De explorarse al 100%. Nadie tiene que saber dónde tú estás, tampoco. Exactamente, pero... Al menos que tú quieras, como tú dijiste, que sepan dónde tú estás. Exactamente, exactamente. ¿Cómo maneja Betania de la Cruz el tiempo con su familia? Aunque sé que en uno de los viajes hace poco vi que llevaste a tu niño, pero ¿cómo manejas ese tiempo con todo ese entrenamiento, el proyecto del voleibol? El proyecto me refiero al proyecto de las reyes y los torneos ya particulares. ¿Cómo manejas ese tiempo para dedicarle un poquito de tiempo a cada uno de ellos? Bueno, mira, desde que tuve a mi hijo, yo tenía cuatro meses de nacido, y yo inicié a entrenar y de una vez a viajar. Lo que al principio me dolía mucho, pues dejarlo, porque entendía que era como que abandono, vamos a decirlo de esa manera, porque estaba pequeño. Pero ya luego fui entendiendo que yo, por ejemplo, estaba siguiendo mi pasión, siguiendo mi profesión, y también trabajando para el futuro de él. Y nada, fui sanando todas esas cosas, y ya mi hijo podía viajar conmigo. El último viaje que mencionas fue en la Liga de Estados Unidos, y él estuvo ahí todo el tiempo. Y ahí realmente fue cuando él entendió lo que hacía su mamá. Ya tiene 12 años, obviamente tiene la capacidad para entenderlo. Y se lo disfrutó muchísimo. Ahí entendí que, por ejemplo, todo el tiempo que lo había dejado, y eso había valido el esfuerzo. Y pues lo que yo siempre he hecho es, cuando yo estoy acá en el país, pues hago muchas cosas con ellos, con mi familia, para que, obviamente el tiempo no lo voy a recuperar, el tiempo que he perdido. Por tanto, el tiempo que estoy, pues trato de disfrutarlo al máximo. Y esa es una manera de poder aprovechar el tiempo presente y no pensar en el tiempo que no estoy. Te vi hace poco en el Juego de Leyendas con él. Sé que él juega a béisbol también, ¿verdad? Sí. Y lo vi ahí muy... realmente que se lo disfrutaron. Vi que se te acercaron figuras como Pedro Martínez. Bueno, todos te conocen, pero igual te llamaron al terreno y eso. Y vi que él se pudo tirar esa foto con Pujols. Y vi ahí que eso es un tiempo realmente de calidad con él. Sí, sí. Realmente yo no iba a ir porque recientemente me perdí de las rodillas. Y no iba a ir, pero por él yo dije, bueno, no voy a perder esta oportunidad de que él viva ese momento. Y realmente fue chulísimo. Él la pasó súper bien y feliz. Cuando se tiró la foto con Juan Soto dijo, ya me puedo ir. Excelente trabajo de FNAP, pero de Bian, Eric y Manelí. Excelente. Ya que mencionaste lo de la operación en las rodillas, tomando ese punto de partida, hace unos días recuerdo que estaba viendo una de las últimas entrevistas de Kobe Bryant antes de su fallecimiento. Y la persona le preguntó que si hay alguna forma de evitar las lesiones o cómo él aborda el tema de no lesionarse. Entonces, extrapolando esa pregunta, o para decirte la respuesta antes, porque me llamó muchísimo la atención, creo que es uno de los puntos más interesantes de esa entrevista, donde él dice, la única forma de evitar las lesiones es no pensar en evitarlas. O sea, tú tienes que salir al terreno a jugar y dar lo mejor de ti, pero no puedes salir con una mentalidad de que tengo que cuidarme, que no puedo saltar aquí porque... No juegue. Exacto, naturalmente. O sea, es impredecible. Tú conoces, uno conoce su cuerpo a la hora de hacer un deporte, sabe cuáles son los puntos débiles, etcétera, y que no puedes quizás poner en riesgo, acentuar más en una jugada, etcétera. Exacto. Pero, ¿cómo manejas tú el tema de evitar las lesiones y todo eso? Bueno, mira, para reducir el riesgo de una lesión, porque es realmente imposible o impredecible tú saber cuándo, dónde, en qué momento va a suceder, lo que hay es que preparar el cuerpo para el impacto que va a recibir en el juego. En el caso de nosotras las voleibolistas, pues tenemos mucho impacto incluso cuando no tocamos la pelota. Entonces, en ese momento hay mucho riesgo de lesión, pero si el cuerpo está preparado, se hace una preparación física previa para, por ejemplo, ese torneo o por temporadas, se puede reducir el riesgo, pero no se puede, o sea, es imposible tú evitar una lesión. Están los entrenamientos de temporada muerta preparando el cuerpo para ese torneo, pero está también previo al juego, que veo que ustedes hacen mucho, más en el voleibol, veo demasiado estiramiento, veo que se mantienen activas, muchas se sientan, algunas se sientan, otras se mantienen como en un stand-by ahí, en cue, con movimientos de estiramiento, y siempre se mantienen activas, y me imagino que todo eso es prevención. Claro. O sea, por ejemplo, yo me lesioné del hombro hace ya seis años, y te puedo decir cómo inició el dolor en el hombro, durmiendo. O sea, yo no te puedo decir en qué momento fue que yo me lesioné del hombro. Pero obviamente hubo un desgaste, y ya luego ya se me rompió el manguito rotador. Pero yo estaba durmiendo. O sea, no te puedo decir, no, fue en esta bola que le di, y ahí se rompió, no te puedo decir. O sea, fue la sumatoria de todos. Y me imagino que una persona que tiene un servicio tan agresivo y tan fuerte, y un remate, un killing, como dicen verdad, tan fuerte, pues mira, durmiendo, entonces, que viene a agravarse la situación. En la calma. Y mira, pero creo que también me imagino que hay tenis especiales, claro que sí, de protección, tobillera, y todo lo que tú usas para mitigar el riesgo ya. Veo que tú solamente usas tus rodilleras, no eres de las que usan. No, yo no. A veces hay muchas cosas que son de lujo también, ¿sabes? Sí, como, bueno, por ejemplo, lo que tú ves que es kinesio tape, que son los de colores. Normalmente cuando hay algún dolor muscular, se usa para eso. O, si ya hay una lesión o una molestia, pues se usa para, vamos a decir que hacer como un drenaje. Esa es la función del kinesio. Pero normalmente yo no lo uso así mucho. ¿Saluda a Odale Villalona? Oh, sí, sí, a veces me dice, me dice, ponte kinesio, Villa, eso es para la mente. O sea, no, no me sé nada. Pero, sí, se utilizan tape en los dedos, se utilizan tobilleras, rodilleras, codera también. O sea, todo eso es para, pero normalmente se usan cuando ya hay una molestia, no para prevenir. Excelente. Mira, te confieso, y Sandy, no me dejan mentir, que es primera vez que vamos a hacer, a cambiar este conversatorio, a algo que sería, algo que es usual en entrevistas, que son esas preguntas rápidas, que el sector seguro y legal no me va a permitir, o no me va a perdonar que te tenga por aquí, no te la hagamos así. Esas son esas preguntas rapiditas que vamos a iniciar con mi hermano Sandy. ¿Estás preparada? Claro. Parece killing, parece hermano. Bien, si hay alguna pregunta que no puedas conectar, tú la pasas. Paso, ok. Película favorita. Película favorita. Black Panther. Black Panther. Libro preferido. Libro preferido. Tengo uno que se llama Despierta Estás Vivo. Plato predilecto. Lasaña. Sí. ¿Tienes algún apodo? Bueno, sí. David Beth, la Perla Negra, me dicen. Betty. ¿Rituales o manías deportivas? Ninguna. ¿En qué estadio te gusta más jugar? ¿En qué estadio? Sí, en qué cancha. Aquí en el país, tú dices. ¿En qué cancha? Bueno, tenemos el palacio aquí, pero has jugado en tantas ligas. ¿Qué podría decir? No, me gusta mi pabellón de voleibol. Excelente el pabellón. Sí, sí. El término era pabellón. Sí. ¿El mejor momento de tu vida deportiva? Mi mejor momento. Mi mejor momento, yo siempre digo que el presente. Excelente. Entonces, seguimos con el juego que nunca olvidarás. El juego que nunca olvidaré. Bueno, las Olimpiadas. ¿El mejor atacante que has enfrentado? ¿El mejor atacante que has enfrentado? Paso. Ah, pues tú, no hay competencia. Si no fuera voleibolista, ¿qué serías? Probablemente. Probablemente psicóloga, quizás. Esta te la voy a... Tienes algo de psicóloga, sí. Sí, esta me la voy a... Te voy a quitar el turno y te voy a decir. Dale. Tú todos estrellas de un equipo dominicano, de todos los tiempos actual, ¿cuál sería? Ah. Ay, son mucha gente, ¿no? No, no, no. Menciona el paso. Pasa, bueno, el paso. Se manejó ahí, ¿verdad? Mucha gente, ¿no? Tu virtud y tu defecto. Mi virtud, mi fuerza mental. Mi defecto, vamos a decirlo así. Si digo que voy por ahí, voy. ¿Qué no perdonas en la vida? ¿Qué no perdono? Te lo voy a decir ya, Platanado. Como que me quieran coger pendeja. Ok. ¿Con qué manager te has sentido más cómoda? Yo he tenido varios, pero así dirigente, tú dices. Sí. ¿Dominicano? Puede ser dominicano, puede ser extranjero. Bueno, cómoda, cómoda. Dico todo, dico todo. No, no, no. No, no, espérate, vamos a ver. No, no, así cómoda, cómoda, como que siempre nos llevamos bien y toda la cosa. Obviamente con nosotros no es que me he llevado mal, pero tengo un bonito recuerdo de un entrenador italiano que tuve en Turquía. Excelente. ¿A qué te dedicarías cuando acabe el voleibol? Ya me dijiste que no vas a ser entrenadora ni van a ver. Hasta ahora no, quién sabe después. Bueno, hay muchas cosas que yo quiero hacer, pero a mí me gusta mucho motivar a los jóvenes. Creo que puedo hacerlo desde mi experiencia. Ok. Y ese puede ser un buen punto de partida. No más preguntas, magistrada. Paso la prueba. Excelente. Y nada, para finalizar, o para ir finalizando, lo que es el ya, volvemos al conversatorio. ¿Podríamos decir que Betania de la Cruz Big Beth viene desde cero? Claro que sí. Suena bien eso, desde cero. Claro que sí. Yo vengo, sí, desde cero. Yo soy una chica que vengo de un barrio, pero que desde siempre he tenido grandes sueños de ser conocida en el mundo, de que, bueno, en el voleibol encontré esa gran motivación. Dije, creo que lo puedo hacer en el voleibol. Aunque hay personas que dicen que nadie viene desde cero, porque, por ejemplo, en tu caso, Dios te regaló, es verdad, esa figura hermosa, ese tamaño. A veces el entorno. Dicen que desde cero, cero no viene, pero está chulo el desde cero. Sí, está, el concepto me gusta. De hecho, podemos crear una idea, ya que tú hablaste que quieres ayudar a los jóvenes, el coach y demás, de que podamos, vamos a comprometer a Betania aquí. Porque ella casi no va a entrevistar. Ella lo hizo porque yo la conocí por la persona que mencioné y le dije, mira, acepta la invitación. Y le dije, mira, es algo de seguro y legal, pero lo vamos a llevar al perfil de riesgo de un atleta de alto rendimiento. Y le expliqué cómo podría analizarse y mitigar riesgo de un atleta. Y me dijo, mira, sí. Ella comunica bien, tú comunicas muy bien. Sí, excelente. Y nada, lo que quisiera es que el año que viene, el paso en tu agenda, tú me digas, Pedro, ok, vamos a trabajar con personas desde cero y traemos, qué sé yo, un atleta, una figura. Ahora, no sé, si tú me puedes decir aquí, después me mareas. Chulísimo, no. Chulísimo, chulísimo. Obviamente con atleta sería mejor porque es un área que, por ejemplo, conozco. Conozco, obviamente, no todas las disciplinas, pero conozco lo que significa ser atleta de alto rendimiento. Y no es lo mismo, Sander, la preproducción, que uno diga, vamos a llamar a, ¿qué te digo? A Anderson Hernández. Lo vamos a poner a Emilio Bonifacio. Y que yo le diga, mire, es un programa con Betania de la Cruz. Ya, ¿verdad? Ya nos te ayudará. Bueno, los que saben de eso son ustedes. Yo me involucro y aprendo, claro que sí. Pero nada, Sandy, si tiene alguna última pregunta o... No, no, no. Agradecer la oportunidad de tener esta magnífica conversación de un punto tan interesante como el tema del riesgo y a nivel de deporte, ¿no? Y nada, agradecer también a la audiencia e invitarles a que se sigan suscribiendo en nuestro canal de YouTube. Y recordarle que la prevención de riesgo es una decisión inteligente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!